Día a díada, siempre seremos de médicos y adiósos, los muchachos de la banda de Nacés, siempre venimos con cariño para ti. ¡Ay, qué bonito! Si necesitas de mi cariño, búscame, si necesitas de mi cariño, llámame. Si necesitas de mi cariño, búscame, si necesitas de mi cariño, llámame. Búscame, búscame, si necesitas de mi amor, llámame, llámame, que mi cariño es para ti. Búscame, búscame, si necesitas de mi amor, llámame, llámame, que mi cariño es para ti. Búscame, búscame, si necesitas de mi cariño, búscame, que mi cariño es para ti. ¡Suscríbete al canal! Si necesitas de mi cariño, búscame Si necesitas de mis caricias, llámame Si necesitas de mi cariño, búscame Si necesitas de mis caricias, llámame Búscame, búscame, si necesitas de mi amor Llámame, llámame, que mi cariño es para ti Búscame, búscame, si necesitas de mi amor Llámame, llámame, que mi cariño es para ti Nos vamos a Catamarca, a Bancay, del Oriente Peruano Búscame, 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 búscame Búscame, 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 búscame